Se va a iniciar el segundo tiempo, gana el hombre de cosecha, Catarossi, 39 a 32, recordamos el resultado de la primera parte, lanza para dos y es doble de Corbalán. Frangela que se manda atrás para Volkovski, doble para dos no, Frangela si, tampoco, codazo intencional, me pareció que el codazo había sido de Corbalán a mí, el árbitro cobró al revés. Él vio el comienzo de la jugada, no vio el final, porque él marcó la falta que le hace Frangela a Corbalán, pero después no ve el codazo de Corbalán sobre el rostro de Frangela. De Volkovski era. Ahí está Catarossi. Pláceres para dos, doble. Doble de cosecha, que aumenta la diferencia, 43 por 32 cuando vamos buscando el primer minuto. Eduard, Volkovski, varias manos, quita la gente de cosecha, la réplica López Ríos que se viene, pelota detrás para Catarossi. Corbalán, Catarossi. Marcado por Salinas, se acerca la bocha, va a lanzar para dos, no en sexto, recupera Pratachú, la réplica, Frangela que se viene, pelota para Volkovski, la pelota que queda ahí nomás, no pudo invocar. La réplica de cosecha, los que atacan, los que defienden, López Ríos. Quiró y jugó para atrás. Se viene López Ríos, se manda, va a jugar atrás, mal la entrega, se viene la réplica de Unión Progresista, allá viene a tres para Salinas, tres, 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 lo que cuesta, ¿no? Un doble que no se hace, un triple que se viene. Claro, y con 11 puntos en el tablero a favor de cosecha, López Ríos tiene que jugar la pelota a los 30 segundos, no se puede regalar estas pelotas, hay que manejar ya el trámite del mismo. López Ríos, Láceres, se saca un hombre de encima, lanza para dos, doble. Doble de cosecha. Pratachú, Salinas, 45 a 35, 10 puntos la diferencia, se viene Frangela a la falta. Segunda falta de Catarossi. Ahí está Frangela. No, convirtió el primero. El segundo tampoco, la vaca, Corbalán, juega con López Ríos. Catarossi, López Ríos. Pelota para Catarossi, marcado por Salinas. Fue para López Ríos, para tres, para dos, no. Catarossi lo busca. ¡Ay, ay, ay, falta en el aire, le conocían a Pláceres. En una buena acción ofensiva. Dos lanzamientos en las manos de Marcelo Pláceres. Ahí va Pláceres. No convirtió el primero. Va a ir con el segundo. Es simple. Salinas. Va para Frangela. Se arrima la bocha, choca. Cometía falta en ataque. Ahora le cobran la falta a Catarossi. Y debe ser la número tres. Ahí va Bratachuk para dos lanzamientos. No convirtió el primero. El segundo sí. 46 a 36 dice el tablero. Catarossi, marcado por Frangela. Robertson. Pelota para Corbalán. Dos hombres que lo marcan. Debe salir de ahí. Ahí está, obligado a salir. Catarossi. Se viene dos hombres que le cierran el camino. Pelota para Pláceres. Doble. A pesar de la marca de Colco. Vicky convirtió. Ahí viene Salinas. Edwards no lo convirtió. Robertson. Catarossi. Vamos buscando los cuatro minutos. Pelota atrás para Corbalán. Quedó corto. Robertson. López Ríos. Robertson. Se manda Robertson. Doble. Hay minutos solicitados por el banco. Se venía el progresista. 50 a 36. La máxima diferencia en el partido. Cuando hay minutos solicitados por el banco. Entonces, la unión progresista. Salinas. Fue a con Frangela, con Eduard. Va para el descuento. Unión progresista. Ahí está Eduard Doble. Vamos al comentario. Cuando vamos buscando ya los cinco minutos. Cuatro minutos quince. Sí, apareció Marcelo Placer en cosecha. Marcó la diferencia. Se fue 14 puntos arriba cosecha. Y de alguna manera está en el mejor momento del partido manejando el trámite el equipo capitalino. Ante un desdibujado unión progresista. Que con el ingreso de Salinas y Frangela perdió potencial en el ataque y en defensa. Exacto, porque cuando ingresan estos dos jugadores, tiene razón José. Cuando ingresan estos dos jugadores, había... Estaban igualados, creo que un punto arriba cosecha. Dos lanzamientos entonces para cosecha en las manos de... Corbalán. No convirtió el primero. Vamos con el segundo. Simple. Simple. Salinas marcada por López Ríos. Listo para ingresarnos. Ya está en el campo de juego. Lo verá. Lo buscan a Eduard. Gana la posición y convierte el doble. Gana la posición y convierte el doble. Catarossi. Glaceres. Catarossi. Corbalán. Catarossi. Le queda ocho segundos. Lanza. Noncesta. La pelota de Bratachuk. Salinas. Lobera que se viene Juegan con Volkovich y lanza para dos dobles 51-42 5 puntos descontó Progresista Restan 14 minutos 10 segundos Sí señor, se estaban pegando trompadas Trompadas, ya no eran Ya no eran empujones Eran trompadas entre Pláceres y Jorge Lobera Los dos acatan la situación Porque son conscientes de que estaban Pegándose mutuamente algunos cortitos Creo que si los vio era para expulsarlos Claro, y aparte son los más bajos Que están dentro del rectángulo de fuego Fijate que si se hubiese tan pegado Lo más grande no lo ve Heredia porque no está a la altura de él Claro, los vio lo agarró porque Es el mismo La misma categoría, dicen las muchachas Se viene López Ríos Robertson encuentra la pelota y convierte el doble Vamos a seguirlo, eh Porque me parece que esto no va a terminar bien Lobera Volkovski Salinas Lobera Se mandó La pelota pega en el borde, en las anillas Pláceres Se frena Lanza Tablero a la doble 55-42-13 Minutos 15 Para el final Volkovski Y Torvalán Falta de López Ríos Saca de costado Salinas Ratachu para tres No van a cestar López Ríos Juega para López Ríos Juega para López Ríos Para Catarossi 30 segundos 12 minutos 27 para el final Salinas Pratachuk Salinas Pratachuk Se manda La pelota es de Catarossi 55-42 el marcador 13 puntos Muy baja La pelota No alcanza Robertson Saca una improgresista Lobera Edwards Doble El goleador del partido 23 puntos 3 de Edwards No hay como pararlo Ahí abajo Claro No hay como pararlo Mientras no lo vea el referee Porque si lo ve el referee Tiene que sancionar la falta Porque siempre apoya el cuerpo Primero al que lo está marcando Catarossi Pelota para Corvalán Doble Toda la potencia De Jorge Corvalán Que está pesando 57-44 11 minutos 10 Para el final Lobera Salinas Eduardo para 3 No van a aceptar Catarossi López Ríos Se manda Se manda La réplica Se viene Lobera Para Bratachuk Está el doble 57-46 Listo para regresar Gonzalo Molina Pláceres Segundo 57 a 48 Hay minuto Bueno Bueno, bala adicional de Bratacic simple. Vamos a atravesar la mitad de este segundo tiempo. Proverson, pelota para Cláceres doble. Molina, Eduard, Wolkovski. Katarossi. Pelota que viene a buscar. Una pelota que no quiere entrar. Una pelota muy forzada. Eduard, noncesta, Wolkovski. Cláceres. 10 puntos la diferencia, 59 a 39. De 59 a 49. 9 minutos restan para el final de este partido. Roverson. Corbalan. Katarossi. Lo busca López Ríos. Sacó Bratacic, ahí cambio. Vuelve Simoni y vuelve Casermeiro. Por López Ríos y Katarossi. Perota para Cláceres. Lanza para dos. No va a encestar. Saca Simone. Casermeiro. El duelo entre López Ríos. El duelo entre López Ríos. Lo verá. Ahí está. La pelota que pierde Roverson. Decíamos, duelo entre López Ríos. Lo verá. Y Cláceres es esa muerte. 10 puntos la diferencia, restan 8 minutos y medio. Molina. Lo verá. Volkovski. Molina. Le tocan la pelota. Le queda 15 segundos en ataque. Molina que reside de Bratachuk. Clovera. Brata para tres. No encezó. Roverson. Casermeiro sigue los 10 puntos de diferencia. Encestamos 8 minutos de arresto. Casermeiro. Cláceres. Casermeiro. Se levantaba Corbalán cuando le comete falta a Bratachuk. Es la tercera falta. Tiene dos lanzamientos. Simple primero. Va a venir el segundo de Corbalán. Simple también. Ahí está Lovera con Molina. Bratachuk. Volkovski. Él alcanzó Bratachuk para tres. Entonces toca placer. La réplica. Casermeiro que se viene. Se frena. Simony. Le devuelve a Casermeiro. Le quedan 14 segundos en ataque. Pelota para Simony. Para dos. No va a encestar el palmoteo de Roverson. El doble. 63 a 49. Vuelve Frangela. Descansa Bratachuk. Molina que se manda en jugada personal. Convierte el doble. La jugada de ataque de Unión Progresista cuando la marca al base es muy particular. Aparte le dejaron que se venga. Entró como pelico por su casa. Marcó un canto espectacular. Este chiquito Molina que de alguna manera levantó un poquitito el rendimiento de Progresista con el ingreso de él. Casermeiro. Pelota para Corbalán. Lanza. Lo tapa Edwards. Se viene Lovera. Se manda. Le toca Casermeiro. Debe ser la segunda. Casermeiro. Ahí lateral. Es la sexta falta acumulada de cosecha. Contra cinco que tiene Unión Progresista. Restan seis minutos 26. Doce puntos la diferencia. Séptima falta esta. Todavía saca de costado. La próxima hay lanzamiento. Tercera falta de Pláceres. Edwards. Falta de Robertson. Falta de Robertson. Dos lanzamientos de la regla. Uno y uno. 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 Ahí va Edwards. Lanzamiento de la regla. Uno y uno. Quedó corto. Robertson. Casermeiro. Pelota para Pláceres. Le viene Martelo. Lanzamiento de la Copacolá. Le viene a contra. Volta y la definición. Todo bien. Seis minutos finales. Frankella. Volkovichy. Simony. Casermeiro. Simony. Pláceres. Pelota para Casermeiro. Toplo. Edwards. No bajó. No marcaba. 67-51. Pelota para Volkovichy. Se mandó. La volcó. Espectacular. Así tendría que jugar siempre. Con esa potencia. Pelota para Corbalán. Ya le llegaron. Pero llega Simony. La pelota que llega dentro. 69-53. Restan 5 minutos. 15 segundos. El remate que no alcanza Simony. Que es dueño del tablero ahora. Casermeiro. El remate que no alcanza Simony. Restan 4 minutos 58 segundos. Bueno va a salir a premiar Ahora la gente Se viene Placeres Dos lanzamientos en la mano de Marcelo Placeres Vamos con el segundo No en sexto Volkovich que quiera tirar No Perdón Simón y fue el último Edouard la falta de Casermeiro Dos lanzamientos de la regla Uno y uno Ahí va Edouard con el primero Simple Vamos con el segundo Simple pelota para Casermeiro Volkovich con Placeres Arranca Placeres Que está inspiradísimo Pelota para Edouard Falta Ahí cambio Catarossi por Corbalán Buena producción de Corbalán Buen trabajo de Corbalán Buen trabajo de Marcelo Placeres Y de Catarossi Mientras estuvo en la cancha El equipo Logró equilibrio Logró gol Sacó diferencia Y ahora se está manteniendo cosecha Ojalá Llega al final Con toda la tranquilidad Que necesita Para quedarse Y conseguir el cuarto partido Yo creo que la gente Progresita De alguna manera Ya está resignando Esa posibilidad Al cuarto costejo Rangela Rangela que se manda Y el doble Cas medical Music Cácer Simóni Cácer Hermeiro Cácer Catarossi Le quedan 12 segundos De posesión La falta De Gonzalo molina prestan cuatro minutos dos segundos saca de costado la última vez después de tiran todos catarossi pláceres casermeiro no sexto rescata pláceres juega con casermeiro con robertson con pláceres catarossi demanda pelota para simón y prueba para tres placeres no sexto gonzalo molina atrás para lobera no sexto descolgó robertson tres minutos 20 salvo un milagro está liquidado este partido robertson marcado por volkovich y pelota para pláceres doble ya juega contra la desesperación de un hombre lecita bueno no me quiero imaginar lo que va a ser el viernes seguro el domingo y yo creo que va a ser a ganar oa morir porque cosecha esta noche demostró muy buena producción progresista muy opaco muy tibio su ataque sobre todo trabajó siempre sobre los 30 segundos se quedó se dejó pasar por encima por un rival que tuvo a marcelo pláceres el mejor hombre de la cancha y el goleador del partido 25 puntos no leí el doble de edward el segundo pelota para simón y ah 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 ah